Hola amigas y amigos, bienvenidos. El día de hoy nos traigo otra recomendación de un libro que les va a encantar. Acuérdate por favor mi vida que si estas recomendaciones de libros de superación, esotéricos y todo esto para nuestro crecimiento personal te están gustando, por favor no olvides darle like, no dejes de suscribirte aquí a tu canal de Cabe Esotérica y no dejes de ayudarme compartiéndolo en todas tus redes sociales para que precisamente lleguemos a cada vez más gente. Bueno, hoy nos trae un libro que a mi me encanta, es también del maestro Samael Aumbeor, es Tratado Esotérico de Teurgia. Yo sé que en esta editorial ocuparon una imagen bastante erótica, el libro no tiene nada que ver con erotismo, entonces no te preocupes si eres una persona muy persinada, no te preocupes. En realidad lo que pasa es que, y yo ya se los había hecho en otros videos, depende de la editorial, o sea, esto es igual que en otros libros, que dependiendo de la editorial le ponen las portadas que quieren. Pero bueno, el libro de Tratado Esotérico de Teurgia es un libro bastante profundo, es igual bastante ligerito, ya sabes que al maestro Samael le gustaba mucho hacer libros muy concisos, muy concretos, pero con temas bastante profundos para que precisamente obtuvieras el elixir, el cáliz, precisamente de la información importante que necesitas. En este libro el maestro nos está explicando cómo salir conscientemente en astral, nos explica cómo salir conscientemente de enginas. Para los que no sepan de este tema, salir en astral, lo hacemos todas las noches cuando te vas a dormir, o sea, cuando tú te vas a dormir y dices, ah, ya me quedé dormido, sales en astral. Nada más que lo haces de manera inconsciente. Salir conscientemente en astral es que el proceso de vigilia, es decir, cuando estamos despiertos, a cuando entregamos el cuerpo y el cuerpo se queda en estado de total relajación, ahora sí que reconstituyéndose, nosotros salimos y nos vamos al mundo de los sueños, a la dimensión astral. Hay una manera en la que puedes hacer este proceso de la salida del cuerpo físico al cuerpo astral de manera consciente. Es totalmente seguro porque de hecho cada noche lo haces, entonces no hay nada de qué preocuparse. Eso sería salir conscientemente en astral. Ahora que también si no aprendes o no puedes salir conscientemente en astral, también hay forma de despertar conciencia en astral para ir a averiguar, a buscar los temas que tú quieras y también estar aprendiendo los mundos superiores. El mundo Jinas es cuando te llevas este cuerpo físico y material a la otra dimensión. Cuando tú haces eso es cuando precisamente puedes viajar en un instante de aquí a cualquier otro país, cuando puedes flotar, cuando puedes volar, cuando te vuelves, tu materia se vuelve súper ligera, por así decirlo, y entonces se obran todos estos milagros. Entonces está muy interesante. También en este libro nos está hablando el maestro de un conjuro muy especial que es para defenderte de las fuerzas obscuras. Si tú estás atravesando una racha en la cual alguien desafortunadamente está atacándote mucho, entidades tenebrosas te atacan o te están haciendo brujerías, aquí viene una oración. El conjuro de los siete en el cual nos dice el maestro Samael cómo protegernos, qué significa precisamente esta oración para poderte ayudar y para que sepas qué dice. O sea, no nada más rezarlo ahora sí que con los ojos cerrados y sepas qué se está invocando en esta oración. Entonces es algo bien, bien importante que honestamente yo creo que si ya te estás dedicando a todo esto de las energías, no te puedes perder esa información. Bueno, si estos videos te están gustando por favor no olvides darle like, déjame aquí abajo en los comentarios qué otros libros quieres que leamos, si tú ya lo leíste, qué opinión te mereció, ya lograste salir en astral, etc. Me encantará que me dejes aquí abajo en los comentarios toda tu opinión. Bueno, les mando un enorme beso. Linda tarde, bye. Hola amigas y amigos, bienvenidos. Ahora nos traigo una sorpresa, una noticia, un aviso maravilloso. Ya saben que habíamos estado dando unos cursos el año pasado. Para los que no sepan, no se preocupen, aquí viene toda la información. Pero en vista a que me pedían más cursos, más clases de todo esto y hemos estado, bendito Dios, dando bastantes cursos de todo esto, es que decidimos hacer unos nuevos diplomados. Sí, ya no nada más vas a tomar tu curso, te vas a llevar tu diploma. Por aquí te dejo la imagen del diploma, la verdad es que un diseñador que es muy bueno y la verdad es súper creativo. Trabajamos en conjunto y salió esta maravilla de diplomas. Tenemos diplomado de los chakras, cómo desarrollarlos, cómo despertar tus poderes de Dios, despertar el kundalini, etc. Tenemos un diplomado de tarot que nos enseña desde cómo despertar las cartas, cómo ritualizarlas para ti, la ética del tarotista, cómo protegerte tanto de las energías propias como de las energías del consultante, etc. Ya también tenemos unos cursos preciosos. La verdad es que estoy muy agradecida con Los Ángeles por su inspiración porque de verdad quedaron maravillosos. Tenemos cursos, tres cursos de Los Ángeles. Curso básico, curso nivel medio y curso avanzado. Es que la información de Los Ángeles es maravillosa y en un solo curso iba a ser así como demasiado la embarradita, así que no se iba a disfrutar nada. Entonces decidimos mejor hacer tres cursos para poder explicarlo a detenimiento. El diplomado de Los Ángeles también está delicioso. Tenemos también un diplomado del mundo onírico, el mundo de los sueños y un diplomado de las velas. Todo el trabajo y todos los rituales que se pueden hacer con los sirios, los sirios pascual, las velas, veladoras, velas de colores, cómo trabajarlas, cómo ritualizarlas, untadas de aceite, de hierbas. Bueno, la verdad es que estos diplomados quedaron muy, muy hermosos. Te invito con todo cariño a que si quieres animarte a tomarlos, de verdad, es muy cómodo. Si no estás aquí en México y que me digas, ay, van, es que no lo puedo ir a tomar, no te preocupes. Podemos darte el curso vía online, ya sea vía Skype o vía Facebook, en videoconferencia. Es exactamente igual que si estuviéramos en persona. Entonces, no importa en qué parte del mundo te encuentres, puedes tomar estos diplomados. Aparte del diplomado, es decir, del curso como tal, al final del curso se te entrega tu diploma de asistencia y aparte, si tú gustas, cada uno de estos diplomados cuenta con su libro de trabajo. Entonces, si tú quieres y si es bastante, bastante la información que se nos da, obviamente son extractos porque de cada uno de estos temas se podrían hacer cátedras de tomar clases durante un año. Entonces, obviamente son extractos, pero precisamente con la información más importante y más relevante para que tú puedas trabajar con estos temas. Te decía, aparte del curso, independientemente tenemos su libro de trabajo en el que viene contenido toda la información del curso que vamos a dar para que así no tengas que estar tomando notas. El costo de los cursos es de solamente 900 pesos mexicanos si estás aquí en México y de 90 dólares si estás en el resto del mundo. El costo del libro, que es esa parte, ese es opcional, si quieres lo compras y si no, bueno, no hay ningún problema, puedes ir tomando notas. Es de solamente 170 pesos si estás en México o de 13 dólares si estás en el resto del mundo. En ambos casos, como te digo, aparte del curso, es el libro y tu diploma viene incluido, obviamente con tu nombre. La verdad es que los diplomas quedaron preciosos. Si quieres más información de cada uno de los cursos, les voy a hacer también, para que este video no sea demasiado largo, un video específicamente por cada uno de los cursos explicando sus temas, su temario, para que te des una idea de los temas tan maravillosos que puedes aprender. Si quieres más información, digo, aparte de lo de los videos y que los puedas ir a ver, si quieres comunicarte conmigo para que tengamos las clases y todo esto, como te digo, ya sea en persona o ya sea vía las redes sociales, escríbeme por favor a mi correo electrónico cabaguna.com. De todas formas, aquí en la cajita de información te voy a dejar el correo electrónico para que te comuniques conmigo. Bueno, espero que les dé tanto gusto esto de los diplomados y de los cursos, como a mí me está dando, porque la verdad es que el ambiente se hace muy bonito en los diplomados, aprendemos todos juntos y la verdad es delicioso poderlos conocer y poder estar con ustedes. Entonces, bueno, espero que te animes a tomar estos cursos, me encantará conocerte, me encantará verte en persona. Si estás aquí cerca y si no, no importa, nos podemos ver a través de Skype o nos podemos ver a través de Facebook para que precisamente pueda enseñarte. Bueno, les mando un enorme beso. Linda tarde. Bye.